Colegas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Poncho Solleiro y en esta ocasión ustedes me van a acompañar a la Star Wars Run 2019. Desde 2015 que no se hace esta carrera y bueno, nuevamente se va a llevar a cabo acá en Ciudad de México. En esta ocasión van a ser 15K y 7K. Ustedes me van a acompañar a la ruta de 15 kilómetros. Vamos a ver qué hay acá en la entrada de kits, a qué personajes nos encontramos y qué otras curiosidades vemos. Sean todas y todos bienvenidos, colegas, y pues acompáñenme a ver qué más hay por acá. Y bueno, colegas, como parte de la experiencia de la entrega de kits, hay algunos stands para sacarse fotografías con los personajes más emblemáticos de la saga, más bien de la nueva saga. Les muestro un poco más de lo que podemos ver aquí en la entrega de kits. Pues principalmente es eso, stands para sacarse fotografía. En esta ocasión no hay puntos de venta de mercancía oficial o juguetes. Pero es eso, aprovechar los sets que se montaron para fotografía y pues hacer eso, sacar alguna foto del recuerdo de esta edición de Star Wars 2019. Esta playera con el Stormtrooper blanco son las playeras para 15K y las de color azul, que están de este lado, son las playeras para 7K. A mi parecer está más cool la de color negro, pero bueno, pues ya mañana estaremos todos uniformados para esta gran carrera. ¡Gracias! 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 Ya estamos listos para mañana, colegas. Esta es la armadura que vamos a usar y nos vemos en la línea de arranque. ¡Gracias! ¡Preparados! ¡Vamos a conquistar esos 7 y 15 kilómetros! ¡Preparados! ¡No! Buenos días corredores, bienvenidos a este 15K de Star Wars, vámonos Kilómetro 5 colegas, la verdad hasta ahora está bastante normal la ruta, bien cuidada la hidratación Pero falta música, faltan geos animando, está, o sea vamos no parece una carrera temática, está bastante normal Pero ahí vamos, bueno pues estamos por llegar al kilómetro 8 y colegas les soy honesto De Star Wars esta carrera solo tiene la playera y el nombre, no hay nada en ruta que muestre que es una carrera de Star Wars Pero bueno vamos a ver que nos encontramos kilómetros más adelante Bueno pues ya vamos rumbo al kilómetro 13, muy buena subida del 11 en adelante Y pues sigo esperando algo que tenga que ver con Star Wars en esta carrera No hay porra, nadie disfrazado, música, muy buena ruta vetadora pero me está quedando a deber Kilómetro 14 señores estamos muy cerca de llegar, buena ruta pero muy abandonada Nada que diga que era de Star Wars no hay porra, muy buena ruta pero si me cabe de ver Vamos a cerrar colegas, colegas ya llegamos, vamos a cerrarle acompáñame, vamos a pisarle Vámonos Ahí vamos señores ya llegamos, muy buena ruta demandante pero ya llegamos Ya llegamos Bien señores llegamos, llegamos, si llegamos Listo colegas ya llegamos, ruta muy retadora Pero honestamente no me gusta quejarme de las carreras pero pues no había nada de Star Wars en toda la ruta Lo único era el nombre y bueno los que veníamos corriendo Súper cara Muy cara, muy cara la carrera, el kit bastante bastante malo Pero este, pues bueno el punto es disfrutar, gozar la ruta y se cumplió Les voy a dejar el enlace a la reseña de la carrera pasada, fue muy pero muy 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 distinta Esta la verdad muy cara y este, pues la ruta bien, bien hidratados Pero faltó mucha porra, ni un Gio disfrazado, música, nada de eso Pero bueno colegas, ahorita les muestro la medalla Bueno colegas pues ya llegamos, esta es la medalla de la carrera Muy bonita, si me gusta el diseño Esta es la medalla de los que corrimos 15k, hay una medalla distinta para los de 7k Tengo varios comentarios sobre la carrera Me quedo de ver muchísimo porque pues no había nadie disfrazado, porra, música, etc Lo que se espera en una de estas carreras que se supone que sea temática La ruta estuvo muy muy buena, muy retadora del kilómetro 10 en adelante Hubo muy buenas pendientes Pero bueno, se disfrutó la carrera colegas Les voy a compartir pues todos los detalles que pueda de esta Star Wars Run 2019 Les voy a dejar también la edición pasada que fue la primera vez que se corrió acá en México Que estuvo muy superior desde la entrega de kits La ruta, la porra, el ánimo, todo muy bien Yo no había corrido acá en el sur de la Ciudad de México Es una ruta bonita Pero siento que como es una zona residencial Pues se limitaron mucho a no hacer ruido A no molestar mucho a la gente que vive por acá en el sur de la Ciudad de México Sin embargo, bueno colegas, pues si les gustó el contenido Denle pulgar arriba, suscribanse al canal Y nos vemos muy pronto en otra carrera, en otra ruta, en otro entrenamiento Ya saben que les deseo que disfruten el día, cada hora y cada kilómetro que puedan correr Nos vemos muy muy pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!